Tonto vemos que tengo a la persona que está leyendo esto Muchas gracias, tío Brorec, menudo copy, ¿eh? Let's go Quien me quite el sensor de movimiento lo mato Es mío Mío, ven Este es mío Vale, coge el libro Esto ¿Qué llevo aquí? Este es el sensor de movimiento Seguramente Hostia, nueva casa, ¿eh? Nueva casa La ma... Hola, hola, qué guapa, ¿no? Bueno, esto sí que es grande, ¿eh? La llave, la llave Sí, tengo llave, tengo llave ¿Y yo qué es esto? Escalera Bueno, bueno, bueno ¿Qué? Llamado ¿Pero qué guay? ¿Qué guay? Jajaja Jalo a la encendida, jalo a la encendida No, no, que suena mucho, bro No, es por silencio en el fantasma Para, para No Dime que puedo poner en el libro ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Joder, bro, siempre se me olvida Voy a dejar la cámara Michael Miller Voy a dejar la cámara Michael Miller ¿Estás aquí? Encender las luces, chaval Que están por aquí Vale, pongo el libro aquí El libro, lo voy a poner aquí En el salón, tío Ahí se queda la cámara Aquí hay un cuchillo ¿Por qué me gasto 100 napos Para esto, bro? Mira, hay un tío Mira, aquí hay un tío, en la foto 100 euros para Michael Miller Michael, ¿qué? Michael ¿Estás ahí? ¿Alguien tiene mechero, por curiosidad? Michael Dame una señal ¿Qué se manifiesta con uno o con todos? Voy a mirar Michael ¿Estás ahí? Chavales, chavales, chavales ¿Estás ahí? Vale, por qué ¿Estás ahí? No, pero porque habrá pagado el internet Espera, espera Adam, no subas Ven, ven, ven Michael, dame una señal Michael, dame otra señal ¿Y el generador, tío? Aquí abajo tiene que estar Michael, dame una señal Vale, está ahí, está Michael Jordan Otra puerta Otra puerta Ahí está Ahí está aquí Vale, dejarlo abierto Vale, en teoría está encendido ¿Qué? Encenderlo, encenderlo Ahí, ahí, bajado Michael Miller ¿Estás aquí? El sensor de movimiento Este para que sirve Vale, aquí hay taquillas ¿Qué? ¿Y yo? Aquí hay dos taquillas ¿Quién ha encendido eso? Yo. La luz la ha encendido yo. Abrirla, abrirla por si nos tenemos que esconder. ¿Alicates? ¿Qué es esto? Mira lo que tengo en la mano. ¿Dónde está la luz de aquí? ¿Está por aquí o no? ¡Yo qué tengo! Yo vení. Vení, vení aquí. Estoy cagado, te lo juro. ¡Que se puede poner el sensor de movimiento! Enciéndela. Enciéndela. Vení aquí. Lo llamo yo solo. Dame la linterna. Quiero una linterna, por favor. Me quedo yo solo, pero quiero una linterna. Dame una linterna. ¿Hola? ¿Hola? Voy a dejar el sensor de movimiento aquí. ¿Me escucháis? Sí, sí. Dame una linterna. Que me voy a quedar yo solo. Tú también me voy a quedar solo. No, me quedo yo solo. Dámela. Dámela, Adam. Adam. Que no hay. Que bro, que me quiero quedar yo solo. Toma, quédate esta. Pero no hay nadie, te lo juro. Claro, siempre le llevo a mí la ultravioleta, tío. Bro, que voy a ir abajo solo. Bro, pero déjale a él, tío. No, que yo también quiero. Decídame. No, en serio. No, es que no tenés luz. ¿Por qué? ¿Por qué tengo? Hostia. ¿Por qué está? ¿Qué es eso? ¡Es un sensor de movimiento! ¡Déjalo, Javi! ¡Joder! ¡Déjalo! Michael, ¿estás aquí? Pero no está encendido Es que no se puede encender Michael, ¿estás aquí? ¡No! ¡Aquí toca la cámara! ¡Que la ha apagado! ¡No! La ha encendido, la ha encendido Michael, dame una señal A ver, la luz Michael, dame una señal Michael, ¿cómo se ha llamado? Michael, ¿qué? Michael, dame una señal Michael Miller, Miller Michael, Miller, dame una señal Michael, Miller, manifiestate Michael, Miller ¿Qué es eso? Manifiéstate Michael, miller Manifiéstate Estoy aprendiendo con... ¡Ah! Vale, ahora ahí Michael, Miller Perfecta Contesta ¿Aquí lo puedo poner? Michael, Miller, aparece No No, aquí no te deja Vale, vale, entendible Michael, Miller Estoy solo No quiero hacerte daño Ven, podemos... Mira, arriba del frigo, tío, mira Necesito verte, por favor No, no se puede Michael, Miller Aquí se ha quedado Ven Hola, ahí perfecta, Javi Michael, Miller Pero está apagado, ahora está encendido ¿Qué no te ha acercado? Sofía lo deja El detector este no hace de acá, ¿eh? ¡Fía, Javi! Está aquí Está ahí, está ahí dentro ¡Qué su... ¡Gusto me has dado, fiero! ¡De repente se abre la puerta, ¿sabes? Michael, Miller ¿Estás aquí? Michael, Miller ¿Estás aquí? Michael, Miller ¿Qué es eso? Contesta Michael, Miller Dame una señal Michael, Miller ¡Arriba 100%, eh! Arriba 100%, arriba 100% Voy mirando por la habitación Y a ver si me... Michael, Miller ¡Habla! No, no Arriba 100%, bro Michael, Miller, ¿puedes hablarme desde aquí? Michael, Miller Comunícate conmigo Es increíble Y yo Tío, arriba 100%, bro Sigue de mí Se estoy mirando Se estoy mirando desde la cámara Que tengo wall Dime si hay orbes, eh Puntitos verdes Vale, vale Yo aviso Michael, Miller ¿Estás aquí? ¿Pero cómo que puntitos? ¿Pero flotan los orbes? ¡Calla, calla, calla! Ha sentido el grifo, creo Sí Agua sucia ¿Qué? ¡Ojo! Michael, Miller ¿Estás aquí? Michael, Miller ¿Estás en el baño? ¿Qué? Michael, Miller ¿Estás aquí? A ver Michael, Miller ¿Estás aquí? Increíble Michael, Miller ¿Estás ahí en el pasillo? Michael, Miller ¿Estás aquí? Me cago en tu puta madre, Adam Michael, Miller ¿Estás aquí? Michael, ¿estás en el baño? Michael, ¿estás en el baño? Michael, Miller ¿Estás en el baño? Tiene que decir un yes O un hey Con voz de hombre Yo voy a abrir esto, eh Por si acaso Pregunta Pregunta, pregunta más, bro Michael, Miller ¿Estás aquí? Adam Ven a donde está la... Ven a donde está la cámara Pero cállate la boca, Adam, bro Yo así no juego de lo puro, eh Para ya En serio Me pregunta cagarte, bro Michael, Miller ¿Estás aquí? Sí, sí Chicos Está aquí Está aquí conmigo ¿Qué está acá? Nivel 4 No hable, no hable Para fin Eh, lo tengo aquí Lo tengo aquí, chicos Me ha matado Me ha matado Corre Chicos, me ha matado Michael, Miller Michael, Miller Habla Michael, Miller Comunícate Eh Entendible ¿Qué tenías tú? Nada No tenías nada Sí, tenía lo de El MF, eso ¿Adam? Bueno, chicos Me debo ir Que te tienes que ir Sí, me tengo que ir Venga Os dejo Vale Venga, adiós Ven, bro, ven Michael, Miller Michael, 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 Michael Michael, mira ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? Sí ¿Estás aquí? Firo Entra, entra aquí Firo, help me Ah, está conmigo Entra, entra, entra Entra aquí Entra aquí Entra aquí Ah, ah ¿Por qué o no se ha peleado? Porque se ha tenido que ir Ah, Chadez Chadez, deja mi stream abierto Porfa Guapo ¿Qué? ¿Qué va a ganar? Michael, Miller ¿Te puedes? Michael, Miller ¿Te puedes comunicar? Sí, no los juegos que tengo Vale, esto no sirve No me había gastado dinero Ah, está, 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 está Firo Apaga, apaga Apaga la luz Sí Mierda, ha hecho una foto Sin querer Va, va, narro Algún día te metes con nosotros Ah, tengo que salir a hacer una foto ahora Michael, Miller Ven ¿Cómo te quedas ahí? Michael, Miller Ven Manifiéstate Ábreme, cabrón Por si me tengo que esconder No me cierre Le he hecho una foto Corre, corre Le he hecho una foto Cierrate Le he hecho la foto Le he hecho la foto Esto va a ser Bueno, bueno, bueno Me cago en puta madre Mira, mira, mira ¿Lo ves? Mira A ver, a ver Sí, sí, sí A ver Espérate que me acerco más Deja la cámara ahí Hazte más para atrás Hazte más para atrás A ver, hazte más Más Shh, quita, quita Tío, que está aquí, tío ¿Quién tiene el MF? ¿Tú tienes el MF? No ¿Quién tiene el MF? Va, va Va, está Bueno, está Mola jugarlo con Colegas No sé ¿Quién tiene el MF? Oh, corre Fierro El Javi no tenía nada No, no tenía nada Sí, sí Tenía un casco Una zapatilla tenía Vale, tú tienes la linterna esa De la huella Mira la puerta Sí La puerta Tenemos que mirar arriba, bro Y si viene Nos escondemos otra vez Donde O aquí en el pasillo O aquí en la habitación Mira la puerta El MF El MF ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí, aquí, aquí Lo tengo Pero ¿Qué has soltado? Una Una motosierra Mira, mira Dame la luz ultravioleta O bueno Mira la puerta con la luz ultravioleta Viene, viene Corre, corre, corre Métete, métete a la armadilla Corre, corre, corre Ahora voy Ahora voy ¿Qué nivel? ¿Qué nivel? Y yo, y yo ¿Qué nivel? Nivel 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 4 5 no llega, ¿verdad? No, no, no llega No llega al máximo Ahora nivel 3 Nivel 4 Cállalo ya, cállalo ya Ya está, ya está, ya se ha ido Ven mirando a la puerta La puerta con la, con la, con la de esta Con la puerta, la puerta Mírala Dame, damele Toma, toma Toma Pero nos tenemos que mirar No, tenemos que mirar, bro A ver si está la La, toma esta Vale, espérate Toma Y dámela a esa Métete aquí, dámela Porque él abrió la puerta Cállalo a mi, muerto ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Viene ¿Qué es eso? Que miedo, bro Toma, toma Toma, toma Cuenta Y yo nivel 4 Para el MF, para el MF Cajo en mi vida, bro Casi nivel 5, eh Se ha ido, se ha ido Yo llevo un cuchillo El MF, el MF Vale, vale Tenemos prueba Escóndete, escóndete Es el, el La mierda esta El El detector De la mierda, bro Dale a la J y pon Eh Spiritbox Spiritbox A ver, prueba Encontrado número 1 Spiritbox Si ¿Y la 2? Eh, no lo sé Tenemos que seguir mirando A ver si son huellas Ok Parece que no son huellas Parece que no son huellas, eh Este ataca mucho, eh Muchas veces Viene, viene, viene Corre, corre Métete, métete aquí Corre, 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 corre Ataca mucho el cabrón Si ¿Qué pasa aquí? No, no, no Hola Yo no he echado un surfi Yo lo, vamos, vamos Y yo Tomando una cervecita Y yo Eh, split Ya estoy, ya estoy Se ha pirado ¡Eh, yo, yo, cierra! Se ha pirado, que se ha pirado Que coño No hay huellas, ¿verdad? Bro, ¿qué es eso? Detrás, detrás Está miedo Escucha ¿Me escucha? Hola, hola Sí, sí Vao, vao Son temperaturas Temperaturas, temperaturas Temperaturas bajo cero Ah, que se puede jugar A un mando ¿Qué mentira? Sí ¿A mí no me va? A mí sí Espírate Eso es como una cosa No, pero es mejor Enteclado, eh He tirado He tirado la linterna Bro Eh, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué está? Aquí estoy Cierra, cierre No La linterna ¿Qué nivel? ¿Qué nivel? El 4 4 Vale, huellas no es Eh, eh, pone Dale la J Sí Temperaturas heladas Vale, vale Es que encontró una prueba a 3, eh Se ha ido, se ha ido Vale, puede ser ¿Qué quiero? Escritura En el libro Tenemos que ir a ver al libro ¿Vale? Espérate Ven, vamos a abrir el libro Ya, ya ¿Dónde está el libro? Aquí No, no ha escrito nada Vamos al sótano, ven Que aquí hay para esconderse Viene, viene Corre, corre Tienes que venir ya Nos pilla Nos pilla Métete, métete Nos pilla, mamá Huevo Métete Vale, estoy, estoy Te veo, te veo la cabeza A ver, ¿qué prueba? ¿Qué prueba? Vale No lo sé, eh Spirit Box Sí, ya la tenemos Huellas de astirales No es Orbes Puede ser orbes Sí, sí Es orbes Pon orbes Pesadilla El tío fue fantasma Pesadilla ¿Pesadilla? Sí Tenemos que ir al camión Corre Espera Voy a encender el genero ¡No! ¿Qué pasa? No está, ¿no? Está He escuchado pasos Sí, 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 sí Sí, 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 está Corre Me cago en la puta Como ataque este fantasma Hermano ¿Tú? ¿Sabes si? No me he dejado ¿Estás ahí? Ah, está aquí Sí, sí Sigo aquí, bro Sigo aquí No, lo sigo escuchando Quiero Hay que salir Quiero Vení, vení Vamos a encender el leche Está apagado Corre Ven, ven, ven Va a venir otra vez Voy a intentar Reencendre la luz Ven, intenta Métete Vale Tenemos que esperar A que venga otra vez Ya viene Ya viene Ya viene Hostia, bro Como ataca al niño rata, tío Se quebró, ¿eh? Sabira, sabira Corre, corre Tenemos que ir Rápido Rápido A pasillo Rápido, fiero Aquí Estos muertos, pisados Vale Aún no nos podemos ir ¿Eh? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? A ver ¿Qué hay que hacer? Consigue que El fantasma Camila No hay sal Ah, pues ya está No tenemos nada Vámonos Mira, mira, mira Vale, bien, bien Bro, fiero Yo ya me tengo que ir 40 pavos, bro Sí, ya me tengo que pirar ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me tengo que ir 40 euros Manda, bro Yo me voy a pirar Chao, chavales Espero que lo habéis pasado Muy bien Chao Va, pero dile cómo Va, pero dile cómo